Leonardo Silva Revisorio 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 Yo también lo veía como algo ajeno, algo que nunca me iba a pasar. Nunca fui una nena muy flaca, siempre fui de buen comer, pero yo nunca le daba importancia porque era feliz. A los 12 años arranqué el secundario y como todos tuve que hacer una ficha de salud. Ese año fui y el doctor muy fríamente me dijo que tenía obesidad grado 1, 23 kilos de más. Me acuerdo que esa vez fue la primera vez que lloré por mi cuerpo y decidí ponerme una faja para ir al colegio para parecer más delgada. Pero seguía comiendo igual. A los 13 años mi cuerpo me empezó a molestar. Y fue ahí donde empezó todo. De chica viví rodeada de dietas. No para mí, sino para mis familiares. Entonces sabía muy bien que era lo que tenía que dejar para poder adelgazar. Lo hice y con ello mi felicidad. Adelgacé mucho, como 16 kilos en un mes. Mi familia estaba contenta porque al fin la gordita se estaba poniendo las pilas. Ese año terminé el colegio y me la pasé todo el verano encerrada en una habitación, comiendo ultra sano y haciendo ejercicio, pero sin ser feliz. A los 14 exploté. Quería comer. Volvía del colegio, tomaba la leche, pero me comía tres alfajores y volvía a comer la cantidad que comía a los 12 años. Esa vez fue la primera vez que mamá se preocupó. Visitamos al nutricionista, la cual me dio una dieta de mantenimiento que hasta el día de hoy sigue guardada en mi mesita de luz. Claramente no la seguí y volví a reprimir todo. Y así pasó el 2017. Llegamos al 2018. Yo me cambiaba de colegio. Y tenía muchísimo miedo de no encajar. Entonces la manera de reprimir mis miedos apareció. Recuerdo mi primer atracón y digo atracón con comillas, porque realmente no fue mucha comida. Me acuerdo la primera vez que me metí los dedos. La primera vez que tuve la satisfacción de sentirme vacía. La bulimia se apoderó de mí. Encontraba todos los momentos para vomitar. No solo en mi casa, en lo de mi abuela, hasta en lo de mis amigas. Lo poco que comía, lo vomitaba. Estaba tan flaca que en el momento que me miraba al espejo antes de bañarme, podía ver mis clavículas. Pero a mí eso me encantaba. Pero también se veía la horta latiendo en el cuello y cada una de las vértebras de mi columna. Mi familia fue la primera en intentar ayudarme. Pero también tuvieron que hacer un proceso de aceptación del problema. Para un padre no es fácil que su hija tenga una enfermedad, tenga un problema, sea cual sea. Para un padre es sentir que está fallando en su rol. Un día volví a hacer ejercicio, me tiré en el sillón y me acuerdo como todo se veía borroso y había pequeñas estrellas que flotaban en el ambiente que claramente no estaban ahí. Me llamaron para cenar, fui, cené poco, como siempre, y me fui a bañar. Cuando yo estaba lista para irme a acostar, el mundo se puso negro y me desvanecí. No sé cuánto tiempo estuve tirada en el piso. Lo único que sé es que me levanté como pude y me fui a acostar. Al otro día, cuando estaba a punto de irme a dormir, mis papás entraron en mi cuarto, entre lágrimas y sollozos, me pedían, por favor, de que me diera cuenta de lo que me estaba pasando. De que me dieran cuenta de la realidad. De que me diera cuenta, como me dijo mi papá, de que era una muerta en vida. Muy de a poco, empecé a comer, llorando o angustiada. Algunas comidas me caían muy mal, porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a digerir, estaba acostumbrado a devolver. Como había perdido masa muscular, tuve que empezar en una clase de gimnasio con mis amigos para poder engordar, pero no podía estar sola, tenía que estar acompañada. Hoy en día, no les puedo mentir. Me cuesta muchísimo comer sin culpa, y los pensamientos obsesivos aún siguen ahí. Tengo secuelas físicas, estrías en lugares inimaginables, el pelo jamás volvió a ser el mismo. Y tengo enfermedades digestivas que no me dejan disfrutar en paz de un simple helado. Miro para atrás y pienso en la cantidad de escenas que me perdí con mis amigas por el simple miedo de que una de ellas comiera menos que yo. Yo también creía que los trastornos alimenticios eran algo ajeno, algo lejano, algo que nunca me iba a pasar. Porque es así. No sabemos qué lucha tiene la persona que está al lado nuestro. Para que las personas que me rodeaban en ese entonces se dieran cuenta de que yo estaba enferma o de que tenía un problema, tuve que estar, y hay que decirlo, a punto de morir. Por ejemplo, mis compañeros. Ninguno de los 20 que éramos en ese entonces se dio cuenta de que estaba enferma, de que tenía un problema. Pero no los culpo a ellos, sino la falta de educación y conciencia que hay sobre los mismos. Podemos creer que conocemos a una persona. Pero como dice el dicho, cada persona es un mundo. Un mundo que tiene catástrofes, pero que también tiene paraísos. Y no lo digo porque soy solo yo. Porque una de cada nueve chicas en Argentina sufre o sufrió un trastorno alimenticio. Todos tenemos problemas. No hay ninguno más grave que el otro. Todos los problemas tienen exactamente la misma gravedad. Porque nos generan angustia. Por eso hay que tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros. Hoy quiero agradecerles a mis papás, a mis amigos y a todos los que estuvieron ahí. Porque ustedes me ayudaron a querer vivir. Ustedes me dieron ganas de vivir. Ahora les toca a ustedes dar ganas de vivir al mundo. Amen su cuerpo, amen su vida, amense. Porque el cuerpo no es más que el accesorio del alma. Muchísimas gracias.